Gestionar todos los procesos en un solo lugar, ya sea aquellos a los que has postulado y tomas decisiones, aquellos procesos a los que te han invitado a entrevistas y además también hacerle seguimiento en un par de clics, es algo que te va a ahorrar mucho tiempo y ayudarte también a tomar mejores decisiones. Esto es algo que te vas a encontrar en esta plataforma. ¿Cómo? Lo que vas a hacer es en la sección principal, es decir, en el panel, hay una opción que se llama Gestionar tus postulaciones. Dale clic allí y te vas a encontrar con esta parte. Acá puedes ir poniendo vacantes de trabajo, aquellas que hayas postulado, en las que estás en entrevista y finales de entrevista. También ten en cuenta algo. Acá siempre te vas a encontrar alguna pequeña nota en donde, supongamos, si estás en finales de entrevista y necesitas tips, recomendaciones y guías, bueno, busca esta nota que está acá, o este más, mejor dicho, y dale clic y automáticamente te va a llevar a una página de cursos en donde te va a explicar o te va a ayudar a cómo prepararte en esta etapa. En algunos casos también, supongamos que tú no encuentras buenos vacantes de trabajo o has postulado a muchas y ninguna llegas a entrevista, puede ser por la estrategia o por las páginas de empleo. Para eso tienes esta opción. Dale clic en el símbolo de interrogación y te vas a encontrar con distintos portales de trabajo según tu ubicación para que encuentres mejores vacantes y empiecen también a llamarte. Otra cosa es que, supongamos, estamos desde acá y como va a ser primera vez que Doc se deja esta plataforma, no te vas a encontrar nada. Así que le vamos a crear una postulación. Vamos a darle clic aquí en crear y en nivel de cargo podemos poner coordinador de proyectos. Ok. En empresa podemos usar ABC. La empresa ABC. Nombre del reclutador puede ser Juan y su correo es info.juan.com, la que sea. A nivel de salario podemos indicar 1600, por ejemplo. Y vamos a indicar a nivel de postulación. Es decir, acabamos de postular la vacante. O puede ser que hemos postulado hace una semana. Al crearla, la plataforma me va a preguntar de una vez. Mira, ¿tú quieres comparar esa vacante de trabajo con tu currículo o no? En este caso, como ya he postulado, le voy a dar quizás después. Pero si te interesa, de una vez puedes ir postulando. Porque, repito, lo que me interesa es facilitar tu búsqueda laboral. Vamos a darle quizás después. Y seguimos en la misma sección. Ya está creada acá en ABC. Desde aquí puedo editarlo. Es decir, darle clic acá o incluir más detalles o añadir más información. Depende de lo que yo quiera. O inclusive pasarla de acá a las otras etapas. Pero si no quiero hacer eso, si lo que quiero es enviar un mensaje de seguimiento rápido, ok, mira, lo que voy a hacer es buscar aquella vacante de trabajo que tengo, que es esta que está acá, en Empresa ABC como coordinador de proyectos y aquí los datos. Y le voy a dar clic en el botón azul. Es decir, enviar. Automáticamente me va a llevar a crear un mensaje de seguimiento con los datos que he incluido. Solo que tengo que hacer algo. Es que la etapa de los procesos y selección pueden ser muy variadas. Yo, por ejemplo, puedo estar en una vacante donde acabo de postular, pero pasó hace unos tres días o una semana. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es darle clic. Mira, hace una semana postulé. Al darle clic en crear un nuevo mensaje, la plataforma va a tomar todos los datos, me va a crear un buen mensaje y en un par de clics ya puedo enviar el correo. Aquí está. Ya lo he creado. Con los datos que le he incluido. Puedo copiar el mensaje y ya. O si no, le puedo dar clic en enviar correo y la plataforma automáticamente me va a llevar a Gmail o la plataforma que tenga vinculada. Ya va a crear de una vez el titular, el cuerpo del mensaje. Te va a dar absolutamente todo para que tú contactes a esta persona. Maravilloso. Ten en cuenta de que hay múltiples opciones a lo largo de toda la plataforma. Te invito a probarlos y a mejorar tu estrategia. Y también si tienes alguna duda, sugerencia o te interesa conocer o te interesa que incluyamos una nueva herramienta a futuro, hay una opción acá en perfil y luego en conectar contacto. Desde aquí te puedes poner contacto.